Durante una rueda de prensa que sostuvo el miércoles el Ministerio de Salud Pública, el director de Epidemiología, Dr. Ronald S. Hughes, indicó que aunque la emergencia por COVID-19 se haya levantado, no significa que no sigan presentándose casos. La tarde del martes fue encontrado el cadáver de un hombre reportado como desaparecido dentro de una maleta en el patio de la casa de su mejor amigo, ubicada en el sector Villa Francisca en La Vega.